Salte, salte. ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Me la huelen, papá! A este yo le di ¿Qué pasó? Mira, mira A ti te voy a decir A Tito yo le di a ese gato ¡Sante, salte, salte! ¡Corte! Puta, se lo di a este todo mundo Mira, ese es de para atrás ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dos, tres! ¡Vamos de nuevo, dale! ¡Ya lo llevo, te caiste bien! ¡No, dale, dale! ¡Se las pasigue todas, cabrón! ¡Casquetazo! ¡Toa! ¡Toa, papá! ¡Toa! ¡Mira aquí! ¡Que se me lleve para este! ¡Que cabrón! ¡No, no, no! ¡Pero rap! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Pinta, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que cabrón! ¡Papá! 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 Gracias.